¿Qué es Renault? Renault, de la mano del Grupo Juan Toledo en la isla de Lanzarote, tiene el placer de hacer entrega a una empresa líder en el sector de nuestra isla, un producto que también es líder dentro de su segmento. Renault Kangoo, que lleva muchísimos años contribuyendo a hacer a las empresas mayores, más fiables, participa en esta ocasión con cinco nuevas unidades que va a adquirir el Grupo Tiagua, a quien hoy le hacemos entrega. Son motores 1.500 diésel de 90 caballos que están suficientemente avalados por los profesionales del sector y que, insisto, nosotros gustosamente nos hemos prestado a servir a esta empresa líder en la isla. Los vehículos que adquiere el Grupo Tiagua son modelos mixtos, modelos combi, en los que se puede combinar la carga con el transporte de pasajeros hasta cinco y en sus versiones de siete pasajeros. También es verdad que este vehículo está preparado para que sea solamente habilitado como vehículo de carga, no es el caso, pero también hay una posibilidad. Normalmente apostamos por servicio y una de las casas de Lanzarote que nos da servicio es el Grupo de Juan Toledo. Los Kangoo es un coche más bien como un combi, nos vale tanto como para trabajar, pues normalmente suele ser para los responsables de cada grupo y ya lo usamos porque ya trabajamos con ellos y vemos lo que hay. Entonces, dentro de lo que cabe, tenemos otros vehículos muy similares, también tenemos el Renault Kangoo antiguo y la verdad que nunca hemos tenido grandes problemas con él, entonces nos han tratado bien, han dado un servicio y en realidad lo que buscamos es tanto calidad como servicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.